Hola, ¿qué tal gente gallera? Hay muchos colegas que me han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué mis pollos no tienen un buen desarrollo y un buen crecimiento? ¿Y por qué a los 3 o 4 meses de edad pareciera que tienen uno? Esto claro que es una problemática muy grande y sobre todo es un tema muy importante. Es por eso que hoy hablaré sobre esto. Además les diré cuál es la mezcla que yo hago para hacer un alimento con el que mis pollos desarrollan y crecen de una muy buena manera. Sobre todo sanos. Y para entrar de lleno con este tema, lo primero que debemos saber es que estas aves finas requieren en todo momento y en toda etapa una muy buena alimentación. Ahorita enfocándonos en lo que es la crianza, claro que también siempre van a requerir una muy buena alimentación. Desde que nacen y de ahí en adelante en toda la vida de nuestras aves. Así que tenemos que tener bien claro que si queremos criar pollos fuertes, sanos y sobre todo que tengan un buen desarrollo y crecimiento, debemos de darles una buena alimentación desde el primer día y de ahí en adelante en todo momento. La comida que les demos debe de ser rica en proteínas, que son necesarias para ayudar a mantener e ir desarrollando en los pollos músculos fuertes, además de que ayudarán para ir desarrollando en los pollos plumas bonitas, suaves y brillantes. También se requiere de una cierta cantidad de minerales diferentes para mantener saludables a los pollos. Minerales como el calcio, que es muy importante para el crecimiento normal de los pollos y también para fortalecer el esqueleto. El fósforo, que es otro mineral, ayudará para endurecer los huesos de los pollos. La comida que les demos a los pollos también debe de ser rica en grasas y carbohidratos. Estos dos son una fuente muy importante de energía para los pollos. Y aunque todo esto pueda sonar muy complicado, en realidad no lo es, pues con que les demos a los pollos un buen alimento bien balanceado será suficiente. Y ahora mismo les diré cuál es la mezcla que yo hago para que mis pollos tengan un buen desarrollo y crecimiento. Pero antes, recordemos que la crianza de pollos se divide en tres etapas, que es inicio, desarrollo y crecimiento. Ahora nos vamos a enfocar en cuál es el alimento que les vamos a dar a los pollos para la tercera etapa, que es crecimiento. Pero calma amigos, que ya tengo algunos videos en el canal en donde les digo qué es lo que podemos hacer para que los pollos puedan tener un buen desarrollo en los primeros meses de vida. Así que si no los has visto, te aseguro que te ayudarán y los podrás encontrar aquí debajo en la descripción de este video o en el primer comentario. Y ahora sí pasemos a ver cuál es la mezcla que hago para que mis pollos tengan un buen crecimiento. Pero compas, si les está gustando este video, apóyenme suscribiéndose al canal y dejando un me gusta en este video. Y ahora sí, continuemos. Bien, pues como ya sabemos, hay alimentos especiales para la tercera etapa de crianza de pollos. En mi caso yo utilizo el entrepelea de la purina. Este alimento lo empiezo a suministrar de los tres meses en adelante y de ahí durante unos 20 días para después cambiarles ese alimento por la mezcla que hago. No es cosa del otro mundo amigos, pues lo único que necesitaremos es combinar este alimento de tercera etapa con alimento de mantenimiento. Necesitamos buscar un alimento de mantenimiento que esté bien balanceado. Y la manera en que yo lo mezclo es agregando un kilo del alimento de tercera etapa y dos kilos del alimento de mantenimiento. Y entonces sí lo revuelvo. Y esta mezcla la vamos a suministrar de los tres meses y 20 días de la vida de los pollos en adelante. De ahí hasta llegar a los 5 o 6 meses de edad. Como les mencioné antes, no es algo que sea del otro mundo. Pero créanme amigos que con esta mezcla he obtenido muy buenos resultados. Y lo mejor de todo es que son resultados visibles, pues los pollos se ven muy bien anímicamente, se ven alegres corriendo de un lado para otro, se ven enérgicos, se ven en un muy buen estado. Aparte de que relacionado con su crecimiento, me gusta bastante, pues nunca se detienen. Y creo que al final de cuentas eso es lo que verdaderamente importa al estar suministrando alguna clase de alimento a nuestros pollos. El verlos alegres, el verlos contentos y sobre todo verlos crecer a un buen ritmo. Así que amigos, no hay gran ciencia ni un secreto como tal en esto. Todo es dedicación, esfuerzo y sobre todo brindarles calidad a nuestros pollos. Para que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos. Y sobre todo recordemos que si queremos que los pollos desarrollen de una muy buena manera, tenemos que tener una muy buena alimentación con ellos desde el primer día de nacidos y de ahí en adelante durante toda su vida. Para que ellos lleguen a ser en verdad unos verdaderos gladiadores y campeones. Y sobre todo estoy seguro que si desde el primer día ustedes están teniendo una buena crianza con sus pollos y en parte de la tercera etapa empiezan a suministrar esta mezcla, tendrán muy buenos resultados porque es algo que yo ya he comprobado. Y pues amigos, hasta aquí dejaremos este video. ¿Qué les ha parecido este tema? Si te ha gustado, apóyame dejando un me gusta, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Hoy por último saludo a mis amigos, a Vivi Morales, a mi compa Yolan Arias, a mi colega El Morrillo Gallero y a mi buen amigo Josué Castillo. Bendiciones a todos, éxito y suerte. Soy su compa Cris y nos estaremos viendo muy pronto en la siguiente. Gracias.